Damos la bienvenida a Daniel Valverde, director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Buen día, Cecilia. Muchas gracias. Saludos cordiales a toda la audiencia de su programa. Gracias a usted. Bueno, hubo bastante ausentismo en la población durante la segunda vuelta en el país. ¿A qué atribuye esta situación? Bueno, Cecilia, a ver, yo creo que hay distintas razones, ¿no? Históricamente, en todos los países, cuando se celebra una segunda vuelta electoral, hay una tendencia siempre a que se reduzca, a que merme la participación. Además de eso, en algunos lugares, como Tarija, entiendo que han habido razones incluso de orden climático, por el frío, la lluvia, ya hemos entrado casi a una época preinvernal. De todas maneras, creo que, no obstante estas situaciones, la participación es la necesaria y suficiente como para ir cerrando este ciclo electoral, que ya es necesario cerrarlo y tener ya todas las autoridades electas a través del voto, que comience a funcionar los gobiernos departamentales, municipales, a plenitud. Entonces, yo aplaudo el hecho de que por fin estemos cerrando un ciclo que ha sido, además, muy complejo, muy largo, de mucha conflictividad en el país, y creo que ahora necesitamos concentrarnos en los temas más importantes que requieren la agenda política, social y económica para todo el país. Bueno, y todavía no hay resultados oficiales, pero viendo ya algunas tendencias que se van marcando en cada departamento, por ejemplo, ¿cómo queda la oposición y cómo queda el movimiento al socialismo? Bueno, un primer comentario, ¿no? La verdad que una de las conclusiones y que nos debe obligar a que se lleven acciones de inmediato en el órgano electoral está referido cabalmente a lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Han pasado más de casi 24 horas y no tenemos resultados finales, ¿no? Mire usted, voy a comparar, ayer ha habido también segunda vuelta en el Ecuador, a las 9, 10 de la noche ya los resultados eran prácticamente finales, ya circuló un tuit del expresidente Rafael Correa saludando al ganador de la segunda vuelta, entonces eso nos deja en una situación muy desventajosa, ¿no?, comparativamente hablando. Es urgente que el órgano electoral pueda implementar, ¿no?, un sistema de conteo rápido que sea confiable y que permita en las futuras elecciones tener resultados de inmediato, ¿no?, como ocurre en todos los países, ¿no? Lo otro genera demasiada especulación e incertidumbre. Y eso es lo que yo voy a hacer, un poquito especular en base a los resultados preliminares que hay y a las declaraciones de los candidatos. Todo indica de que el MAS no ha tenido resultados favorables, al parecer, en ninguno de los cuatro departamentos que han ido a segunda vuelta. No obstante, hay que ser cautos, hay que esperar que se cierren las mesas, pero esto puede tener relación con las decisiones erradas, ¿no?, y que generaron mucha crítica de la población que tuvo el MAS luego de la primera vuelta electoral, a partir específicamente del 13, 14 de marzo, ¿no? Y otro problema creo que el tema de las vacunas, el tema sanitario, siempre va a desgastar a los gobiernos o, en este caso, a los representantes del movimiento socialismo que están en función de gobierno. Entonces, esos dos elementos creo que puedan haber influido mucho para que, por ejemplo, en Chukisaca pareciera muy fuerte la tendencia de que Damián Condori, candidato de la oposición al movimiento socialismo, esté en el primer lugar, lo propio en Pando, lo propio en La Paz, con el candidato Kip, en Pando con Regis Richter, una persona joven que creo que, si bien es disidente de las pilas del MAS, pero ha logrado establecer un bloque alternativo al movimiento socialismo en ese departamento. Y bueno, y Tarija, creo que en estas últimas semanas, ¿no?, previo a la segunda vuelta electoral, se ha convertido en el centro más interesante desde el punto de vista de la contienda política, los debates, ¿no?, porque ahí, de verdad, que hay una tesis y antítesis, voy a decir, entre lo que es el movimiento socialismo y lo que es la candidatura de don Oscar Montes. Entonces, creo que esos resultados van a ser muy interesantes y también pareciera que el candidato que es, en este caso, opositor al gobierno central, Oscar Montes, tendría muchas posibilidades de ganar esta segunda vuelta. En el caso de la paz, ¿queda claro que Jallal ya tiene una posición bien clara frente al movimiento socialismo o todavía está por verse si realmente va a ser oposición? Yo creo que ahí el señor Kispe va a jugar sus cartas para poder generar un liderazgo propio, ¿no?, y eso implica definitivamente que tendrá que tener criterios distintos en temas centrales que interesan a la población con respecto al gobierno nacional. Lo que vamos a entrar de aquí en adelante, más allá de los nombres, Cecilia, es una etapa muy dura, ¿no?, donde la gobernabilidad del país va a entrar en una situación, si usted quiere, muy difícil. ¿Por qué? Porque las querellas, las demandas que van a plantear las distintas autoridades que ahora han sido electas van a estar fundamentalmente referidas a recursos económicos, atención a la crisis sanitaria, fundamentalmente vacunas. Y en eso la torta es muy pequeña, los recursos están muy escasos y las expectativas y necesidades de todos los gobiernos, ya sean departamentales o municipales, son legítimas y muy grandes. De paso está el otro tema que tiene que ver con el censo, de paso está lo que ya mencioné, mejorar el sistema de salud, el pacto fiscal. Son temas que van a generar, yo creo que momentos difíciles en la relación gobierno-central con las autoridades electas, sobre todo aquellas que no son de la sigla del movimiento socialismo. Y en ese sentido iremos viendo, ¿no?, si el gobernador de La Paz, si es que fuese elegido este señor Quispe de Gallaya, o Regis Ritter en Tarija, o el nuevo gobernador de Pando del movimiento tercer sistema, perdón, del movimiento tercer sistema o cualquier otro, tienen posiciones afines al gobierno central, toman su propia posición o radicalizan posiciones, que creo que también sería algo complicado tomando en cuenta la situación del país. Ahora, otro punto que usted señalaba, la ingobernabilidad que puede producirse en varias regiones, en el caso, por ejemplo, de las asambleas legislativas departamentales, ¿no? Incluso, bueno, ya ese es otro punto de los consejos municipales, pero en este caso, hablando de gobernadores, las asambleas también va a ser complicado en varios departamentos. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna, ¿no? Creo que ahí tenemos una situación muy especial, ¿no? El movimiento socialismo, por lo general, saca un voto rural o provincial muy fuerte. Entonces, tiene una importante presencia en todas las gobernaciones, aunque no hubiesen ganado, ¿no? El ejecutivo, es decir, el cargo de gobernador. Lo estamos viendo acá en Santa Cruz, departamento, ¿no? Once asambleístas responden a la sigla de CREEMOS, es decir, de Luis Fernando Camacho, y once asambleístas responden a la sigla del movimiento socialismo, porque ha tenido muy buena votación en provincias del departamento. Entonces, hay prácticamente un empate en cuanto se refiere a la representatividad que tienen estas dos siglas políticas en las asambleas departamentales. La niña bonita, ¿no? En el momento y seguramente en los próximos meses y años, van a ser los representantes del sector indígena, ¿no? Y hay suelto también un asambleísta que le pertenece, creo, a una sigla que responde, si no me equivoco, a Roberto Fernández. Pero esa situación se repite en varios departamentos, Cecilia. Es decir, el MAS, aunque no hubiese ganado la gobernación a nivel del Ejecutivo, tiene una importante representación en la Asamblea. ¿Qué es lo que va a obligar? A que haya capacidad de diálogo, de concertación, o a que finalmente los asambleístas se adhieran a los intereses fundamentalmente del departamento, de su región, más allá de los intereses partidarios, ¿no? O del gobierno central en algunos temas, como por ejemplo, ubico dos en este momento. La distribución de las vacunas, ¿no? O sea, sería, creo yo, un suicidio político para cualquier asambleísta no exigir, como lo va a comenzar a hacer cualquier gobierno, una mejor atención y una distribución proporcional de acuerdo a la cantidad de personas infectadas, porque el elemento epidemiológico debe ser el central para ver la cantidad de vacunas que se distribuyen. Como también creo que todos tendrían que ir en la línea de que los recursos económicos se distribuyan, la coparticipación en función al número de habitantes que tiene cada departamento y para ello creo que las asambleas departamentales van a tener que sacar también leyes, resoluciones pidiendo el censo y una distribución, reitero, equitativa proporcional a la población. Son temas muy sensibles que se vienen en la agenda política para los próximos años. Bueno, agradezco muchísimo a Daniel Valverde, director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, por la entrevista. Gracias, Daniel. A usted la gracias, Cecilia. Buen día, feliz lunes y feliz semana a todos sus oyentes. Gracias, buenos días.